Estamos con Fernando Fraquelli, nuestro especialista en tantos temas que tienen que ver con la política, hoy con un invitado. Es así, Claudia, buen día. Estamos con Carlos Pizzoni. Carlos, buen día, gracias por acompañarnos. Carlos, hoy integra el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires. En las últimas horas hicieron un trabajo que lo presentaron en una publicación, pero esto coincide también con lo que ha ocurrido, lo que veníamos escuchando del Parque Indoamericano. ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, nosotros hemos presentado un análisis de lo que ha ocurrido este año y vemos con gran preocupación, creemos que la situación en derechos humanos en la ciudad es alarmante, preocupante. Vemos que por acción o omisión el gobierno de la ciudad, el jefe de gobierno Mauricio Macri, ha seguido una línea que tiene que ver con un objetivo concreto que es la exclusión. Lo hemos visto esto en distintas áreas. Podemos enumerar quizás el tema de educación, que ha sido un tema que ha estado en el tapete este año, el nivel de infraestructura escolar que es pésimo, la situación idilicia de los colegios, la falta de gas, pero también el sesgo pedagógico autoritario a través de, por ejemplo, la nominación de un ministro como el Poce, ligado a pensamientos de la dictadura o la confección de listas negras. También lo hemos visto en áreas muy graves como el tema de la salud, donde vemos que ha crecido la mortalidad infantil un punto en la Ciudad de Buenos Aires, mientras a nivel nacional ha bajado, ha subido del 7,3 al 8,1, lo cual consideramos que es gravísimo. Y también lo hemos visto, por ejemplo, en el tema de vivienda, que hoy está en el tapete y que sabemos que es un grave déficit que tiene el gobierno de la ciudad, sabiendo que el gobierno de la ciudad tiene el dinero para hacerlo, tiene el tercer presupuesto más grande del país, después del nacional y de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que tiene el dinero para solucionarlo, pero lo utiliza para otras cosas. Esto lo señalan varios legisladores de la ciudad, ¿no?, respecto al tema que cuando aprobaron el presupuesto para el año 2010, se discute ahora en la legislatura el año 2011, veremos si se aprueba o no, pero lo cierto es que cuando se discutió el año 2010 hay una partida específica de un monto importante como para el IBC, para el instituto que tiene que ver con las viviendas. Sí, el IBC tiene muchísimo dinero para ejecutar viviendas, para hacer viviendas, pero no lo ejecuta, lo subejecuta. Es uno de los órganos del gobierno de la ciudad que más subejecución produce. Esto quiere decir que tiene la plata, pero no la gasta. Y aquí hay que decir también que el tema de la vivienda no es un tema que solo atañe a los sectores más vulnerables. También tiene que ver con los sectores de clase media que tan difícil se les hace acceder a una vivienda. El gobierno de la ciudad tendría que ejecutar una política de créditos blandos, por ejemplo, un fondo de alquileres, digamos, un fondo de garantías. Hoy uno de los grandes problemas para acceder a un alquiler, por ejemplo, la gente que estuvo en Soldati es la garantía. No tienen una garantía. Tendría que ver un fondo de garantías del Banco Ciudad, por ejemplo, una serie de medidas que también puedan hacer posible que una persona, sea de clase media, de clase baja, que pueda acceder a una vivienda, porque el gobierno de la ciudad tiene el dinero para hacerlo. Le quería preguntar a Carlos acerca de que las generalizaciones son espantosas y horribles, cuando uno trata de involucrar a los demás o por el color de piel, por la portación de cara o por lo que fuere. Que las cosas son muy diferentes. Él es muy joven, me refirió, ¿cuántos años? 33. 33, demasiado joven. Yo lo hacía más chico. Yo no sé si él recuerda quizás uno de los casos para mí más emblemáticos, que tuvo que ver con gente extranjera, con gente venida de Bolivia, a la que le robaron la bebé nacida en la maternidad Zardá, corría el año 1998, la chiquita se llamaba Edith, era tratada en la maternidad porque tenía mal de Chagas, y con 20 días escasos fue llevada por una mujer. El caso nunca se resolvió. Yo me pregunto quizás que este tipo de cosas hacen pensar a uno que si uno tuviera otro color de piel, otro color de ojos y otro apellido, o habiendo nacido en la Argentina, las cosas se plantearían de manera diferente. Seguramente, seguramente estamos convencidos de eso, del rasgo discriminatorio que se ha suscitado en los últimos días, y de una incitación también a que eso suceda. Digamos, si un gobernante declara lo que declaró como el jefe de gobierno Mauricio Macri, después es lógico también que va a haber un montón de declaraciones a favor, porque un gobernante como el jefe de gobierno no puede tener ese tipo de declaraciones porque la constitución nacional, la constitución de la ciudad, los tratados internacionales dicen otra cosa. Si el jefe de gobierno piensa eso, que haga una modificación de la ley, que no la hizo, obviamente, pero además es repudiable también esta discriminación, que además se da en las políticas públicas. Es una discriminación, como bien se dijo todos estos últimos días, entre el norte y el sur de la ciudad, no es lo mismo Plaza Las Heras que el Parque Indoamericano, no es lo mismo el Hospital Fernández que el Hospital Pena, digamos. Entonces, esa discriminación no solo se da en las declaraciones, sino que además se da en las decisiones políticas. Y sería bueno también hablar y reflexionar, ¿no? Quizás ustedes coincidan conmigo. Cuando uno ve a los bolivianos en general, si están en la calle, están vendiendo, están trabajando. Nunca he visto, a mí me consta, a esta gente pidiendo y utilizando a sus hijos para mendigar. Y bueno, a veces, generalmente, los que ves en las bocas del subte son ciudadanos argentinos, no son bolivianos, precisamente. Claro. Y preguntarle a Carlos si ustedes habían recibido ya denuncias anteriormente respecto a la situación que se planteaba y que desencadenó, ¿no?, en la toma del Parque Indoamericano. Sí, nosotros tenemos distintas asesorías jurídicas gratuitas en distintos barrios, uno en la Villa 15, y sabemos que ha habido incitación hacia las tomas, que no han sido espontáneas, sino que han sido organizadas. Pero bueno, por suerte hemos tenido la solución del conflicto. Creemos que es muy positivo, sobre todo nos tenía bastante tensionados a muchos de los argentinos. Pero además, no solamente para solucionar el problema habitacional, sino además para recuperar un espacio público, que también los vecinos se merecen un espacio público como es el Parque Indoamericano, y que ahora es la responsabilidad del gobierno de la ciudad de ponerlo en valor, de que sea un parque como debe ser, y que lo puedan disfrutar todos los vecinos de ahí que también lo estaban usando. Muy bien, Carlos Pizón, y gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos en un ratito. Fernando. Gracias.